El primer reto es volver a humanizar la ciudad. Se tiene que pensar en el diseño urbano integrado. El arquitecto ha de ser generalista. Simplemente somos modeladores de la tierra. Para mí la verdad que es una emoción muy grande porque que nos den una cosa de esta así, no es todos los días. El elemento importante del hábitat del buen vivir es el hondo. El elemento importante del buen vivir es el hondo.